un virgo vamos a ver qué mensaje hay para ti virgo en esta semana que energía se están moviendo para virgo en esta semana vamos a pedirle adiós padre hijo y espíritu santo dios al norte a sur al este y al oeste el mensaje para virgo toma aquello que resuene contigo lo que no déjalo fluir recuerda que es una mega energía y puede ser que resuene contigo como que no mis lecturas mis mensajes no tienen fecha de caducidad el día que hayas escuchado este mensaje fuiste es guiado divinamente es que hay algo para ti y vamos a ver virgo que nos dice virgo nos están hablando los guías y maestros que es momento que salgas de la zona de confort y que te aventures que te lances a las nuevas oportunidades que vienen para ti a ese proyecto nuevo que salgas quieres hacer un cambio en tu vida pues tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo salir de esa zona de confort porque estás muy acomodado ahí quieres cambios en tu vida quieres mejorar tus finanzas quieres una buena relación pero estás ahí echado para atrás no mueves un dedo y los milagros comienzan tomando acción ahí comienzan los milagros cuando tomamos acción hacemos lo que tenemos que hacer entonces te están invitando a que comiences a salir de esa zona de confort y te muevas y te aventures a ese proyecto como cuando eran niños que comiences ese proyecto que comiences estudios me están me están dirigiendo más a esa parte de educarte porque los conocimientos puedes perder todo en la vida pero los conocimientos eso nunca te lo pueden quitar dice saca ese poder esa luz que hay en ti para que los milagros comiencen a manifestarse en tu vida desde la armonía desde centrarte de virgo se centra y comienza a funcionar desde el corazón y los pensamientos en equilibrio perfecto en sincronía con lo que realmente deseas aunque hay virgo vamos a ver qué más tienen para ti wow dejar de juzgar muchos de los virgos se sienten amenazados se sienten miserables lo tienen todos muchos actúan con egoísmo y te dice suelta todo eso porque en realidad no te está dando la vida que realmente tú deseas sea que ese poder interno que hay en ti conecta con tu espiritualidad el momento de moverse a 9 en una nueva visión a creer en ti a creer en tus dones y tomar un paso a la vez porque roma no se construyó en un día y entonces hay muchos de los virgos que quieren todo aquí ahora sin el menor esfuerzo y realmente tienes que sincronizar te con tu ser trabajar tu espiritualidad trabajar tu tu conexión y sacar ese poder de ti esos dones que dios te ha regalado para que puedas celebrar pero desde creer en ti tener la certeza de que tú lo puedes lograr pero no puedes vivir desde juzgarte y juzgar a otros y vivir en ese egoísmo como si nada estuviese pasando quieres cambios contundentes tienes que tomar acción y lo que te invitan es a tomar acción para que lo que virgo no está viendo que tus sueños los puedes manifestar si tomas acción los milagros suceden cuando tomamos acción no se trata de la inacción así que virgo te están invitando a tomar esa acción y a despertar en la conciencia y que tengas un balance y un equilibrio en lo que realmente sientes y piensas de lo que deseas manifestar vamos a ver virgo los resumen muchos de los virgos los resultados por los que han ido trabajando vas a comenzar a recoger los frutos dice que es hora de moverte de ese lugar donde estás si estás pensando moverte algún lado está muy bien afectado hay grandes oportunidades con grandes movimientos ok para muchos de los virgos viene viene fortuna desde el despertar desde la sabiduría buenos negocios te invitan nuevamente a que tengas claridad en lo que realmente quieres manifestar si estás soltero o soltera tiene una relación muy estable para ti en los próximos semanas meses viene una relación muy favorable para ti dice que simplemente fluya que no esfuerces nada que deje que la situación vaya corriendo solita y que esos miedos que te paralizan y que te hacen hasta desconfiar de ti mismo o de ti misma y hay que hacer ese trabajo desde el corazón desde la conciencia realmente sabiendo de lo que quieres porque hay nuevos caminos nuevos comienzos para ti hay un despertar maravilloso pero te piden que conectes con tu verdadero ser que conectes con la verdadera esencia que trabajes el chakra número 2 que es el chakra de la creatividad ok y la creatividad es el chakra del sexo es de lo sexual cuando exploramos nuestras áreas sexuales cuando estamos equilibrados en nuestras relaciones en nuestras en nuestra sexualidad nuestra creatividad está en su máxima expresión y ahí es a donde van a venir para ti grandes cambios en tus sueños en lo que quieres manifestar ok vamos a ver qué más para virgo 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 muchos se sienten frustrados wow virgo como han salido todas estas cartas invertidas para ti virgo que te está pasando estás estresado estás angustiado estás con ansiedad porque no te llegue esa llamada que estás esperando ok no te llegue esa llamada que estás esperando te sientes aturdido o aturdida y te dicen los seres de luz wow que es momento de desprenderte de esa situación que te está drenando tu energía hay una situación que te está drenando tu energía te quita la paz te quita la tranquilidad el sosiego tengo que sacar más para ver por qué wow estás pero volteado volteado completamente te sientes solo o sola pero dice apóyate apóyate de la familia apóyate de la familia virgo dice que corte ya con esa relación para que puedas equilibrar tu vida esa llamada que estás esperando de ese empleo o de esa persona especial o de la llamada que estás esperando con tanta ansiedad te tiene para pero pero te tiene envuelto en una negatividad y un pesimismo increíble virgo y dice que te tomes el tiempo y que rectifiques porque muchas veces te sientes perdido o perdida y te sientes solo y sola te sientes como abandonado y dices para qué voy a seguir en esto pero dice apóyate en la familia ese es tu mejor aliciente para ti y que estés preparado porque vienen grandes cosas para ti pero tienes que soltar esa negatividad y ese pesimismo que hay en ti para que puedas comenzar a fluir en la abundancia que viene para ti en ese nuevo lugar muchos de ustedes se van a estar trasladando a otro lugar tomando decisiones hay que tomar decisiones por eso te salió la carta al principio de la zona de confort salir de esa zona de confort para poder tener los cambios que deseamos en nuestra vida hay que salir de esa zona de confort que muchas veces no es fácil y no nos gusta no nos gusta pero es necesario para tu crecimiento y para tu evolución Virgo dice trabajando y balanceando tu chacra de la creatividad tomando autocontrol de tu vida porque le has entregado el poder por mucho tiempo a las personas y al mundo exterior dice que de la pobreza del corazón habla la boca así que cuides mucho lo que hablas porque estás cavando tú tu propia tumba estás tú mismo prisionero de tu propia boca por lo que sale por tu boca dice que comienzas a trabajar tu niño interior a hacer esa sanación a trabajar en comunión con los demás con la familia y que te tomes el riesgo de hacer ese cambio y que le pongas pasión le pongas devoción y que dejes de sentir vergüenza el que quiera hablar de ti que hable de ti ese es problema de ellos no tuyo pero debes tener disciplina conecta con la madre tierra hacer a meditar a la madre tierra abraza un árbol viejo abrázalo y háblale a ese árbol tus pesares cómo te sientes en este momento y comienza a recargarte de nuevas energías pídele al padre celestial que te abra los caminos y que a la madre tierra que te libere de todas esas cargas que estás viviendo en este momento porque tú quieres ser luz y amor porque esa es tu esencia que tú eliges ser feliz en estos momentos que te abra la luz y que tú elyes y que te abra la luz y que te abra el camino y que te abra la luz Basta de trabas. Cuando tomes esta decisión, por fin vendrá lo nuevo. Te invito a vivir con fortaleza y resolución. Virgo, mira, se me ha enchinado hasta la piel. Yo soy el ángel que baja para traerte la luz. Basta de trabas cuando tomes esta decisión. Por fin vendrá lo nuevo. Te invito a vivir con fortaleza y resolución. Te salió la carta de la fuerza, ¿verdad? Está por aquí. La carta de la fuerza. Porque tienes que sacar el poder que hay en ti para que puedas evolucionar. Y que cada situación, cada circunstancia tiene una solución. No hay solución sin problema y no hay problema sin solución. Simplemente debes centrarte, debes centrarte y estar claro o clara de lo que realmente quieres materializar en tu vida. Y que cuides mucho de lo que sale por tu boca. Porque todo lo que sale por tu boca es un decreto. Todo lo que sale por tu boca es un decreto. Y si tú sigues decretando carencias, hábitos inadecuados que no van acorde con tus deseos, que no están equilibrados, están muy lejos de lo que realmente tú quieres manifestar. Pues vas a seguir creando la vida que tienes en este momento, que no te sientes bien, que no te sientes pleno, que te sientes insatisfecho. Es momento de soltar todas esas cargas, trabajar el desapego, salir de esa zona de confort. Y pensar en tu felicidad y, sobre todo, en tu paz emocional, espiritual y corporal. Esa paz que nada ni nadie te puede robar. Que nadie te lo puede quitar. Y que te muevas y que tomes ese control de tu vida, Virgo. Porque has entregado tu poder a otras personas por mucho tiempo. Y basta ya. Basta ya de entregar tu poder. Para que puedas recoger la cosecha. Por lo que tú has trabajado por mucho tiempo. Pero debes liderar tu vida. Todo toma su tiempo. No te desesperes. Trabaja la paciencia. Y toma decisiones claras. Que no te sigan afectando en tu vida. Virgo, eso es todo lo que tengo para ti hoy. Gracias por ser y estar. No te olvides de suscribirte, seguirme. Dale like y comparte con otros. Un abrazo con alas. Bendiciones para ti. Paso 14. Tranquil. 22. 22.